Ahí está. Ok. Entonces vamos a hablar sobre los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación anormal que se localiza en un vaso sanguíneo. Existen dos tipos de aneurismas. Uno verdadero, que es el verdadero aneurisma, y otro denominado aneurisma falso. Voy a poner mi puntero. En lo que es el aneurisma verdadero, la pared vascular está atenuada, pero está completa. Entonces hay dilatación de las tres capas. Ustedes saben que los vasos sanguíneos están compuestos por tres capas. La túnica íntima, la media y la adventiza. Entonces en el aneurisma verdadero tenemos una pared vascular que está atenuada, está adelgazada, está dilatada, pero está completa. Y por lo tanto no hay, digamos, una solución de continuidad en ninguna de esas capas. Ejemplos de estos aneurismas verdaderos son los aneurismas ateroscleróticos, que se forman en las lesiones ateroscleróticas de los vasos sanguíneos. Los aneurismas por degeneración quística, de la media, de la capa media arterial, los aneurismas sifilíticos y los aneurismas congénitos. Recordemos que los aneurismas también pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, ¿verdad? Porque la mayor parte de los aneurismas están, digamos que se forman en zonas ateroscleróticas, ¿sí? Entonces en zonas donde ya hay una lesión en la pared vascular. Y generalmente en pacientes hipertensos, pacientes tabaquistas, ¿sí? Pacientes en sepsis, ¿por qué esas patologías? Porque tanto la hipertensión, como el tabaquismo, como las infecciones, ¿verdad? Cuando hay microorganismos en la circulación sanguínea, dañan el endotelio, ¿sí? Entonces al dañar el endotelio, dañan la pared vascular y se pueden producir allí aneurismas. Y luego están los congénitos, ¿verdad? Que serían los aneurismas ya que las personas tienen o padecen desde el nacimiento, ¿sí? Pueden ser por alteraciones, vamos a ver más adelante algunos síndromes, ¿verdad? Por patologías, por ejemplo, del tejido conjuntivo. Pueden ser por patologías que tengan una alteración, alguna mutación, ¿verdad? En los genes, por ejemplo, que codifican la fibrina, ¿sí? Entonces esos serían los congénitos. Pero la mayor parte son adquiridos. Y tenemos los aneurismas falsos. Donde la pared vascular en realidad se perfora. Hay una imagen para que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces al perforarse la pared, la capa más interna de la pared vascular, la sangre pasa a través de esta capa, ¿verdad? Y forma una dilatación que se encuentra entre la túnica íntima y la media. Entonces la media y la adventicia, que es la más externa, son las que se dilatan. Sin embargo, se dilatan, ¿por qué? Porque se acumula sangre entre la íntima y las otras dos capas. Entonces estos aneurismas falsos, digamos que se asemejan a un aneurisma, pueden disimular un aneurisma, impresionan ser un aneurisma, pero en realidad no los sombran, son pequeños hematomas que se forman entre las paredes, entre las capas del vaso sanguíneo. Entonces son formados por hematomas. Por eso se los denomina falsos. Y en los verdaderos recuerdan que las paredes están completas, están indemnas. Y estos aneurismas falsos se suelen situar en los sitios de unión donde hay anastomosis vasculares, porque esas zonas son las más susceptibles a lesionarse y todo ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es un aneurisma verdadero. Ustedes pueden ver que aquí se dilata la capa más interna, que sería la íntima. Tenemos aquí la capa intermedia, que es la media, y más por fuera en la adventicia. Las tres capas están afectadas. Las tres capas se afectan aquí. Las tres capas se afectan aquí. Después vamos a ver que hay distintos tipos de aneurisma también verdaderos. Pero quiero que entiendan que en los verdaderos no hay una lesión aquí en la íntima y las tres capas se ven alteradas. Sin embargo, estos son los verdaderos. Sin embargo, en los falsos hay una lesión. Aquí pueden ver que está lesionado. Pero en la íntima puede estar lesionada la media también. Entonces se forma un pequeño hematoma y una pequeña dilatación que si nosotros miramos hacia afuera, impresiona ser un aneurisma. ¿Por qué? Porque hay una dilatación, hay como una pequeña tumoración ahí. Pero en realidad lo que ocurre es esto. Ocurren lesiones, ya sea en la íntima o en la íntima y la media, y la sangre que va corriendo por aquí pasa a través de estas lesiones y se acumula aquí. Entonces en realidad lo que se forma es un hematoma. Se forma un hematoma. Y esa tumoración, ese hematoma que se formó, es el que impresiona ser un aneurisma como este. Un aneurisma verdaderos. En realidad es un aneurisma falso. Si nosotros miramos esto de aquí hacia afuera y miramos esto de aquí hacia afuera, van a tener el mismo aspecto. Van a ser una dilatación sacular y aquí también sería una dilatación sacular. Pero en realidad esto es un aneurisma falso. Se formó porque aquí hay una acumulación de sangre y hay un hematoma. Volvemos nuevamente atrás. Hay distintos tipos de aneurisma. Tenemos los aneurismas que son denominados en mora, que suelen ser pequeños, esféricos, de 1 a 1,5 centímetros. Los brazos suelen ser pequeñitos y son más frecuentes en la zona del cerebro. Y dentro de todos los vasos sanguíneos, el cerebro suele ser más frecuente en la comunicante anterior. Prácticamente el 90% de estos aneurismas se forman en la comunicante anterior y suelen producir lo que se denomina hemorragia subaracnoidea o HSA en mora. El sacular, en el sacular hay una afectación parcial de la pared vascular, suelen ser más grandes, de 5 a 20 centímetros, y suelen formar trombosis. Entonces tenemos que, por ejemplo, el sacular es este. Aquí entonces vemos que no está afectado toda la circunferencia. ¿Por qué? Porque en esta zona y toda esta pared que está aquí del otro lado, no está afectado. Solo se forma un pequeño saquito. Por eso se denomina sacular. ¿Sí? En fresa aquí tenemos. Esto sería en fresa. Como les dije, son pequeñitos, de 1 a 1 centímetro y medio, y son más comunes en el sistema nervioso. ¿Sí? Los aneurismas fusiformes. Son los aneurismas que afectan todas las circunferencias. Entonces tienen una afectación circunferencial. Varían tanto en el diámetro, ¿verdad? Porque dependen de los vasos sanguíneos, del diámetro de los vasos sanguíneos afectados. Si son vasos sanguíneos bastante gruesos, entonces tendrán un diámetro mayor. Y la longitud también depende de toda la extensión. Pueden medir más de 20 centímetros. Los fusiformes son estos. Estos son los fusiformes. Afectan todas las circunferencias. ¿Sí? Ven que afecta aquí. También afecta toda esta pared que está aquí detrás y se extiende a este lado. Entonces afecta todas las circunferencias. Si nosotros vemos un vaso sanguíneo cortado transversalmente, sería así. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos un aneurisma sacular como este, en un corte transversal sería así. Y luego nuestro aneurisma aquí. ¿Sí? Esto sería el aneurisma. Esta zona. Sin embargo, cuando tenemos uno fusiforme o circunferencial, nosotros en lugar de tener esto, tendríamos un aneurisma así. ¿Sí? Toda la circunferencia se ve afectada. Entonces, mora son pequeñitos. Sacular más grandes. ¿Verdad? Afectan a una porción de la circunferencia. No a toda la circunferencia. Los fusiformes sí ya afectan a toda la circunferencia. Son, suelen ser de gran tamaño. Por lo tanto, no suele ser este tipo el más común, ¿verdad? En el sistema nervioso, por ejemplo. Porque difícilmente una persona sobreviva, ¿no? A un aneurisma de 20 centímetros en el sistema nervioso. ¿Sí? Generalmente el sacular y el fusiforme se producen en la aorta. Ya sea aorta torácica, aorta abdominal. O hacia la arteria renal, arterias ilíacas. ¿Sí? En esa zona donde la aorta tiene una mayor longitud. Y se pueden desarrollar estos grandes aneurismos. El aneurisma micótico es otro tipo de aneurisma, ¿verdad? Estos se producen secundarios a una infección. A una infección que afecta la pared vascular. Entonces, procesos infecciosos. Por ejemplo, una persona que tenga endocarditis. Ustedes saben que la endocarditis, ¿verdad? Es una, digamos que es una infección bacteriana. O puede ser viral también, ¿verdad? Una infección en los, generalmente en las válvulas, ¿verdad? Del corazón. Allí asientan los microorganismos. Entonces, al estar en el corazón, ¿verdad? Ustedes saben que el corazón bombea sangre. Y se van liberando pequeños, digamos, microorganismos. Pequeña cantidad de microorganismos. En el torrente sanguíneo. Entonces, esos microorganismos pueden producir una lesión en la pared vascular. Y en esa zona de lesión de pared vascular, ¿verdad? Se va a formar una debilidad. Y se puede formar un aneurisma, ¿sí? También si hay un proceso inflamatorio o supurativo, ¿verdad? Adyacente, por ejemplo, en el riñón. Si tenemos un proceso supurativo en el riñón. Por ejemplo, una piel o nefritis. Muy marcada, muy extensa. Entonces, también esa infección puede, esos gérmenes, esos microorganismos pueden migrar. A través de las venas renales, ¿verdad? Al, al, a los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, allí producen una lesión y se pueden producir los aneurismos. Y los organismos circulantes, ¿sí? Por ejemplo, en casos de sepsis, en casos de bacteriemias. Cuando hay microorganismos que están circulando en el torrente sanguíneo. Esos pueden asentarse en una zona y producir allí una lesión. Y, como consecuencia, un aneurismo. Entonces, todo esto, los micóticos son secundarios a infecciones. Aquí, imagen, es verdad, es lo que yo ya les expliqué. El fusiforme o circunferencial, como su nombre dice, afecta a toda la circunferencia. El sacular, que es el otro, forma un pequeño saco, ¿sí? Y afecta solo a una parte de la circunferencia. No afecta a toda la circunferencia. Eso dentro de los aneurismos verdaderos. Ahora, los aneurismos falsos se producen por la formación, dijimos, de hematomas. Hay una lesión en la túnica íntima o en la íntima y la media. Y la sangre sale a través de allí, ¿verdad? Y queda, digamos, esa sangre queda estancada o detenida por la capa adventicia, que es la más externa. Entonces, si nosotros miramos de afuera, nos impresiona un aneurismo. Aquí teníamos el aneurismo en fresa, que era el más pequeñito y más común, por ende, en el sistema nervioso. Y aquí tenemos ahora los otros tipos. Dentro de las causas podemos de aneurismas, la principal es la aterosclerosis. ¿Por qué la aterosclerosis? Porque ustedes saben que cuando tenemos placas ateromatosas, tenemos una lesión en esa zona del vaso sanguíneo de la arteria, ¿sí? Entonces, hay un debilitamiento, también se pueden formar trombos, se pueden liberar émbolos, ¿sí? Se pueden ulcerar esos vasos sanguíneos, entonces se puede formar una aneurisma, ¿sí? Entonces, la principal causa es la aterosclerosis. Después también tenemos, por ejemplo, los micóticos, que son secundarias de infecciones. Tenemos el aneurisma sifilítico, ¿verdad? Que es debido a la infección o a la patología, a la sífilis, ¿sí? Que afecta a la aorta, generalmente aquí en la aorta ascendente o a la aorta transversal, ¿sí? En esta zona. Entonces, se localiza el aneurisma sifilítico, ¿sí? En cuanto al aneurisma de la aorta abdominal, la aterosclerosis, ¿verdad? Suele ser el mayor causal, por ejemplo, en hombres, ¿verdad? Mayores de 50 años, aterosclerosis, ¿sí? Entonces, para esa aterosclerosis hay, digamos, predisposiciones familiares también, ¿verdad? Predisposición familiar de hipertensión arterial, predisposición familiar a diabetes, predisposición familiar a dislipidemias, ¿sí? Entonces, hay defectos, ¿verdad? En la pared de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si alguien les pregunta cuál es la causa más común de aneurismas, ¿verdad? Serían la aterosclerosis en personas mayores, ¿sí? Personas mayores. Estos pueden presentar algunos síntomas cuando se complican, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos tener un aneurisma en nuestro cuerpo y no darnos cuenta, ¿verdad? Pero pueden ser de hallazgo casual. Por ejemplo, un paciente que tenga un aneurisma en la aorta abdominal se somete a una tomografía de abdomen por otra patología, ¿verdad? Y allí se constata una dilatación, ¿verdad? En la aorta abdominal. Entonces, podría ser un hallazgo casual, ¿sí? Pero lo más común es que nosotros nos demos cuenta de que padecemos de algún aneurisma cuando estos se compliquen, ¿verdad? ¿Cuáles suelen ser las complicaciones? Roturas, ¿sí? Se pueden romper. Pueden comprimir, por ejemplo, uréteres, vértebras, ¿sí? Se pueden trombosar. Pueden producir embolias, ¿sí? Y pueden producir también una masa pseudotumoral. Sí, dependiendo. Imagínense un aneurisma de 20 centímetros de longitud, ¿verdad? Es una gran masa. Entonces, eso puede producir efecto de masa, ¿verdad? Sobre otras estructuras. Suele ser más frecuente entre las arterias renales y la bifurcación de la aorta. ¿Sí? La bifurcación de la aorta sería cuando nacen, ¿verdad? Las arterias ilíacas, ¿sí? Hay variedades especiales de estos aneurismas. Está el aneurisma inflamatorio abdominal aórtico, por ejemplo, que es de causa desconocida. Y que se, digamos, se produce a nivel de la aorta abdominal, ¿sí? Y el aneurisma micótico aórtico, por ejemplo, por salmonellosis, ¿sí? Es una bacteria. Entonces, esto también puede producir aneurisma a nivel de la aorta. El tratamiento para estos casos suele ser una cirugía reparadora, ¿verdad? Se pueden poner mallas, se pueden poner unos clips, ¿verdad? Se pueden hacer stents, ¿sí? Entonces, el tratamiento básicamente es quirúrgico. Y también se debe tratar, ¿verdad? La causa de producción de esa aneurisma. Por ejemplo, si tenemos que el paciente es fumador, ¿verdad? Entonces, habría que controlar el hábito tabáquico. Si es diabético, habría que controlar la diabetes. Si es hipertenso, habría que controlarle la hipertensión, ¿sí? Hay que tratar la causa de base y también la patología, o sea, el aneurisma en sí. El riesgo quirúrgico, si no hay complicaciones, por ejemplo, en un paciente. Supongamos que en un paciente se le diagnostica un aneurisma que no se rompió, ¿sí? Y que no se complicó, entonces la mortalidad es del 5% aproximadamente. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que tuvo una rotura de aneurisma, la mortalidad sube hasta el 50%, ¿sí? Uno de cada dos personas va a morir. Como les dije, el aneurisma sifilítico está confinada a la aorta torácica, ya sea en la porción ascendente o en la porción transversal. Ese es el sitio donde asienta el aneurisma sifilítico. Los síntomas, por ejemplo, pueden ser secundarios a la compresión de órganos torácicos. Por ejemplo, si ese aneurisma comprime otras estructuras torácicas, ¿verdad? Si por ahí ese aneurisma causa dificultad respiratoria también, entonces podemos tener síntomas respiratorios. Pueden producir dificultad a la delusión, ¿verdad? La delusión sería tragar. Entonces, ese paciente con aneurisma sifilítico podría tener dificultades para tragar. También la tos persistente, debido a la irritación, por ejemplo, del nervio frénico, ¿sí? Entonces puede haber una tos persistente. Puede haber dolor por erosión ósea, en el caso de que afecta alguna estructura ósea. Puede tener también una afectación cardíaca, ósea que puede, a pesar de que la aorta está después, ¿verdad? De lo que sería el corazón. Igualmente puede causar alteraciones cardíacas o, digamos, consecuencias cardíacas. Por ejemplo, una dilatación en las válvulas. Si nosotros tenemos nuestro corazón aquí, con las cuatro cavidades del ventrículo izquierdo, sale la aorta, ¿verdad? Entonces, aquí sale la aorta y tenemos aquí nuestro aneurisma sifilítico, ¿sí? Nuestro gran ensachamiento. Entonces, esto se puede ir retrogradamente, ¿verdad? Puede ir dilatándose todo aquí hasta dilatarse lo que sería la válvula aorta, ¿sí? También puede producir una oclusión coronaria. En el caso de que se produzcan como esto, aquí hay una dilatación y tenemos sangre que va corriendo y golpeando aquí las paredes. Entonces se pueden producir pequeños trombos y estos trombos pueden ir a la misma circulación del corazón. Entonces se pueden producir oclusión coronaria, ¿sí? Y se pueden romper. Dependiendo de su tamaño se pueden romper y entonces vendrían a ser un aneurisma complicado con rotura. En cuanto a la patología, ¿por qué se produce ese aneurisma sifilítico? Tenemos que hay destrucción, ¿verdad? De la capa media por una inflamación de las basas basorum. ¿Qué son las basas basorum? Son pequeños vasos sanguíneos, ¿verdad? Que forman parte de la pared de otros vasos sanguíneos de mayor tamaño, ¿sí? Entonces hay destrucción de la media de esas basas basorum. Esto produce una endarteritis, ¿verdad? O sea que una inflamación de lo que sería la pared vascular, ¿verdad? Y eso es obliterativa, o sea que eso, digamos, que oblitera, que cierra la luz, ¿sí? Ello produce isquemia, fibrosis y consecuente dilatación. Por eso es que en el aneurisma sifilítico hay una dilatación de la aorta, ¿sí? Y recuerden que es la aorta ascendente o la porción transversa, ¿sí? Aorta torácica. La pared de esos vasos se puede ver en forma de corteza de árbol, ¿sí? Debido a la fibrosis que va a presentar. Puede haber aterosclerosis también superpuesta allí en esa zona, ¿verdad? Porque es una zona donde la íntima va a estar lesionada. Entonces se puede ir formando placa ateromatosas o la arterioesclerosis, inclusive, ¿verdad? Porque hay fibrosis allí de la pared vascular, ¿sí? Y puede dar, en el caso de que produzca retrogradamente una disfunción valvular, o sea que dilate la válvula del corazón, puede hacer que el corazón crezca, ¿verdad? Entonces a eso se denomina corazón de buey. El corazón crece de tamaño. ¿Por qué? Porque hay, digamos, un reflujo retrógrado de toda esa sangre. Caso anodismo aórtico, siempre en la mayoría por sífilis. ¿O la sífilis? No, cuando hablamos del aneurisma sifilítico, hablamos nada más de que la sífilis puede producir también aneurisma, ¿verdad? Y cuando tenemos aneurisma por sífilis, la sección de arteria que se suele comprometer es la aorta torácica, ¿sí? Por eso nada más hablamos. Verdadero. Eso no es verdadero. Es una de las causas del aneurisma verdadero. El aneurisma falso siempre es por daño, ¿sí? Cuando hay un daño en el, ya sea en la capa más interna, ¿verdad? En la íntima o en la íntima hilámide, ¿sí? Entonces hay daño en la pared. Y allí se forma solo un hematoma. Porque nosotros aquí cuando hablamos del aneurisma sifilítico, hablamos de inflamación, ¿sí? Hablamos de isquemia, hablamos de fibrosis y hablamos de dilatación, ¿sí? No hablamos de formación de un simple hematoma. Y recuerden que los pseudoaneurismas son simples hematomas, ¿sí? Que si nosotros miramos por fuera, vemos que allí está agrandadito, ¿verdad? Y parece un aneurisma. Pero en realidad es un hematoma nada más que está allí contenido. ¿Sí? Bueno, un tipo especial de aneurismas son los hematomas disecantes, ¿sí? Los hematomas disecantes se producen cuando hay, digamos que básicamente como se producen los pseudoaneurismas. Entonces hay una lesión en las capas más internas de las arterias. Por lo tanto, hay sangre que va, que pasa, ¿verdad? Digamos, fuera de la luz vascular. Si nosotros tenemos nuestra luz vascular aquí, por aquí pasa toda la sangre. Y tenemos un pequeño, una pequeña lesión aquí. Vamos a dibujar las tres capas. Supongamos que esta es, no me sale muy bien, pero esta es la segunda capa. Y vamos a dibujar aquí una tercera capa, donde en esta zona va a estar el aneurisma, ¿sí? Entonces vamos, si tenemos una lesión aquí, ¿verdad? Esto se rompe. La sangre que pasa aquí de la luz va a pasar aquí y supongamos que aquí también se rompe. Entonces toda esta sangre que corre aquí va a seguir corriendo una gran parte aquí por la luz, ¿sí? Y también otra parte va a ir hacia aquí. Entonces se acumularía aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros si vemos longitudinalmente y tenemos nuestra lesión, supongamos, que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces se va a formar aquí un hematoma y va a correr sangre por aquí, que es lo normal, por la luz. Y también va a correr sangre por aquí. Esta sangre que corre por aquí va a ir separando todo esto. Entonces vamos a tener como una doble circulación, ¿sí? Vamos a tener sangre que va a correr por aquí y sangre que va a correr por aquí. Entonces por eso se llama disecante, porque esto va a ir separando aquí las capas de la arteria, ¿sí? Hay una imagen donde se ve muy bien. ¿En quiénes se producen estos aneurismas disecantes o hematomas disecantes? Generalmente en personas mayores, ¿verdad? 40, 60 años que tienen hipertensión en el 90% de los casos. Fíjense que la hipertensión arterial es uno de los factores desencadenantes. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial, cuando hay hipertensión, ¿verdad? Hay una mayor, digamos, presión de la sangre hacia las paredes de los vasos sanguíneos, especialmente de las arterias. Entonces, si ya tenemos una arteria dañada, ese aumento de presión golpea las capas internas de las arterias, ¿verdad? Y allí se produce la ruptura. Por eso es que la hipertensión en pacientes hipertensos, o sea, los aneurismas disecantes se dan en un 90% en pacientes hipertensos, ¿sí? 9 de cada 10 son hipertensos, mayores e hipertensos. Y después el porcentaje que queda, que son 10%, ¿verdad? Supongamos, un paciente de 10 va a tener defectos en el tejido conectivo, ¿sí? Entonces ya ese paciente va a tener un defecto, no hace falta que ese paciente sea hipertenso, por ejemplo, ¿verdad? Compresión normal igual puede sufrir un aneurisma disecante, ¿por qué? Porque la pared de las arterias tiene un defecto en el tejido conjuntivo, entonces son fácilmente dañables, ¿sí? También pueden ocurrir, por ejemplo, en el embarazo o luego de maniobras quirúrgicas, que son la menor parte de los casos, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos hipertensión arterial como la principal causa de aneurismas disecantes, ¿sí? Aquí hay una imagen como para que ustedes puedan observar. Tenemos aquí la aorta descendente torácica y aquí la abdominal. Supongamos que en cualquiera de estos dos trayectos hay una lesión. Aquí, supongamos, hay una pequeña lesión. Entonces vamos a tener la sangre que corre en este sentido, ¿sí? Vamos a tener sangre que va a seguir corriendo por aquí. Y vamos a tener sangre que va a pasar aquí, ¿sí? Pasa por aquí y se ubica entre la íntima y la media, por ejemplo. Y va a ir separando. Ustedes saben que las capas están juntitas, ¿sí? La íntima, la media y la adventicia están así juntitas. Pero, ¿qué pasa? Cuando la sangre ingresa allí entre esas capas, va a ir separando. Esto sería la íntima y aquí estaría la media, ¿sí? Entonces va a ir separando. Por eso se llama disecante, porque va disecando las capas de la arteria, ¿sí? Entonces vamos a tener sangre que va circulando por aquí y sangre que va, digamos, por una circulación paralela, ¿verdad? Y una de las complicaciones más comunes de estos aneurismas disecantes, además de que van a agrandar lo que es la circunferencia, ¿verdad? Del vaso sanguíneo, porque aquí se va a formar, se va a juntar sangre. Entonces esto se va a bombar. Se pueden también romper. Entonces las hemorragias es una de las principales complicaciones. Los síntomas suelen ser dolor intenso, ¿verdad? Porque tenemos una lesión en los vasos sanguíneos. Hay una disección, ¿verdad? De las paredes, de los vasos sanguíneos. Y suele ser agudo, ¿sí? Que sigue al sitio de disección. Por ejemplo, si nuestro aneurisma disecante, aquí tenemos... Voy a dibujar aquí un pequeño cuerpo, ¿verdad? Si nuestro aneurisma disecante inicia aquí en el tórax y se extiende, por ejemplo, hasta la aorta, entonces nuestro dolor va a continuar. Va a iniciar aquí en el tórax y va a continuar extendiéndose hasta el abdomen, ¿verdad? Porque sigue al sentido de la disección, ¿sí? Y el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Porque hay que reparar eso, ya sea con una malla, con un clampaje, ¿sí? Con clips y antihipertensivo. ¿Por qué antihipertensivo? Porque recuerden que en el 90% de los casos, ¿verdad? Se da en pacientes hipertensos. La sobrevida, si se trata en el momento y no se rompe, es bastante buena. Si no se rompe. Si tenemos una ruptura de ese aneurisma disecante, disecante, entonces, cuando hablo de ruptura, ¿verdad? Hablo, por ejemplo, de aquí una ruptura y la sangre sale afuera, ¿verdad? Sale a lo que es el tórax o sale a lo que es el abdomen. Entonces, allí prácticamente no hay chance de sobrevida, ¿sí? Cuando hablamos de sobrevida, se da cuando no hay complicaciones. Solo se formó el aneurisma disecante, pero ese no se rompió, ¿sí? No está roto. No hay, digamos, pérdida de sangre. Aquí, por ejemplo, tenemos varias imágenes de aneurisma disecante. Fíjense cómo se pueden formar, se puede formar una circulación que es la normal que va por aquí en la luz de la aorta, ¿verdad? Y paralelamente otra circulación, ¿verdad? Supongamos que aquí está la lesión. Entonces, va sangre aquí corriendo en paralelo. Pero esta sangre que va corriendo aquí en paralelo no cumple la función que cumple esta sangre, ¿verdad? Esta sangre va a los órganos, lleva sangre oxigenada. Sin embargo, la sangre que va aquí solo va separando estas tapas, ¿sí? También aquí, aquí tenemos otra imagen. Estos son los ejemplos de aneurisma disectantes. Síndrome de Marfan. Sí. Cuando se habla que se forma una circulación secundaria, significa que después de percorrer la arteria... No, 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 no es secundaria, paralela. Paralela. Después de percorrer la arteria, ¿la volta a la arteria mesmo, propriamente dito? ¿Existe una otra perfuración de esta íntima haciendo que la sangre vuelva? Para que vuelva de vuelta adentro de la arteria. Sí. No, 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 eso no suele ocurrir. Lo que se hace es drenar, ¿verdad? Porque es una especie de hematoma que se forma allí. Se drena eso y se soluciona la lesión, ¿verdad? Que causó la disección en un primer momento. Por ejemplo, si aquí se causó la disección, entonces esto, esta parte, se soluciona, ¿verdad? Se repara, se pone un pequeño parche, ¿verdad? Y todo esto se drena, ¿sí? Se drena de forma que nuevamente esto no quede como una cavidad, sino que sea como la pleura. La pleura parietal y miserable que estén así adosados, ¿entendés? No es que aquí se forma una lesión y nuevamente aquí entra la sangre. No, no es. Ah, entendi. Entendi, gracias. Entonces, profesor. Sí. No caso, el sangre allí que está acumulando, ¿puede acabar se coagulando o no? Sí, se puede, pero difícilmente. ¿Por qué? Porque tenemos que esta sangre que viene aquí circulando viene con una presión y eso hace que esto se vaya disecando lentamente, ¿sí? Esto se va disecando lentamente y generalmente lo que quiere hacer es perforar aquí. Entonces, se perfora aquí, se rompe aquí, allí hay una hemorragia, ¿sí? Y esa es la complicación más mortal. Perfecto, profesor, gracias. Ok. Ahora hablemos sobre el síndrome de Marfan. Los aneurismas también son muy comunes en personas con síndrome de Marfan. ¿Qué es el síndrome de Marfan? Es un trastorno autosómico dominante. Entonces, eso quiere decir que tenemos un defecto cromosómico, ¿sí? Que es el que produce este síndrome. Hay defectos en la proteína que se llama fibrilina, ¿verdad? Que es una de las proteínas que, digamos, está involucrada en la producción de tejido conjuntivo. Entonces, lo que pasa es que el tejido conjuntivo se vuelve más elástico que lo normal, ¿sí? Esta fibrilina está codificada en el cromosoma 15. Entonces, la alteración se da a nivel de este cromosoma, ¿sí? Cromosoma 15. Y como les dije, ¿verdad? Hay defectos en la composición de las fibras elásticas, o sea que del tejido conjuntivo, ¿sí? Del tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. Entonces, tenemos alteraciones esqueléticas, ¿sí? Por ejemplo, los huesos son más largos, los órganos son más laxos, ¿verdad? Todos los... El tejido conjuntivo que forma el soporte de los órganos son más laxos, ¿sí? También hay trastornos oculares, cardiovasculares, ¿sí? Suele haber, por ejemplo, prolapso de la válvula mitral y dilatación de la aorta ascendente por una necrosis, ¿sí? De la capa media. Se puede romper también la íntima, por ejemplo, en los 10 centímetros proximales, ¿sí? Y suelen tener un diámetro, digamos, una extensión de 1 a 5 centímetros, ¿sí? Se puede romper también a nivel del peritardio, de la pleura, del peritoneo. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una patología donde hay una alteración en el tejido conjuntivo. Y nosotros dijimos que cuando teníamos... Cuando teníamos, ¿verdad?, los aneurismas disecantes, el 90% era en pacientes hipertensos, ¿verdad? Y el 10% en pacientes con defectos del tejido conjuntivo, ¿sí? Y dentro de estos defectos del tejido conjuntivo están los pacientes con síndrome de Marfa, ¿ok? Por eso tocamos esta patología. Entonces, como pueden ver aquí, generalmente los pacientes son longilíneos, eso quiere decir que son altos, ¿verdad? Estirados con los brazos largos, los ojos grandes, ¿sí? Los dedos largos, ¿sí? Son pacientes bastante largos, ¿sí? Sus extremidades suelen ser notoriamente alargadas, ¿sí? Porque todo lo que es el tejido conjuntivo es más elástico, ¿sí? Entonces son, digamos, una especie de muñeco de goma, ¿sí? Y como es autosómico dominante, entonces generalmente suelen ser hereditarios, un trastorno hereditario, ¿ok? Bueno, lo importante de esto es que ustedes sepan, ¿verdad? Que existen los aneurismas verdaderos y los falsos. ¿Cómo son los verdaderos y cómo son los falsos, ¿verdad? Después las causas de aneurismas verdaderos, los tipos de aneurismas, la patología, ¿verdad? Debido a qué se producen los aneurismas, como yo les dije, generalmente es hipertensión arterial, o sea, los adquiridos, ¿verdad? No los congénitos. Dentro de los adquiridos tenemos hipertensión arterial, tenemos sífilis, tenemos diabetes, tenemos aterosclerosis, tenemos tabaquismo, ¿sí? Todas esas patologías. Y dentro de los congénitos, por ejemplo, tenemos las patologías como el síndrome de Marfan, ¿verdad? Donde hay una alteración en el tejido conjuntivo, ¿sí? Y como la pared de los vasos sanguíneos también está formada por tejido conjuntivo, entonces se pueden ver afectados, ¿ok? También tenemos las infecciones, por ejemplo, los aneurismas micóticos, ¿sí? Entonces esos procesos infecciosos, esos microorganismos que viajan a través del torrente sanguíneo pueden anidarse en las paredes de algunas arterias, pueden lesionar allí las arterias y con ellos se puede producir el aneurismo, ¿ok? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, escuchamos. ¿Quieren alguna pregunta, chicos? Sin duda, perfecto. Ok. No. Dale, dale. Nos vemos el sábado, entonces, ¿sí? Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.